Ya tengo un tiempo utilizando este alisado, este es enriquecido con aceite de oliva extra virgen y el kit de este trae dos alisados, dos activadores, el shampoo y el acondicionador Este me gusta muchísimo y por eso se lo estoy recomendando Le voy a mostrar mi pelo realizando el proceso de alisado y luego de que ya está totalmente alisado Este es el kit que yo compro este que trae dos alisados Es súper económico, solamente cuesta $265 pesos dominicanos Ya yo me lo puse así que le voy a mostrar solamente lo que tengo aquí en mi caja Que sería la cremalizadora y el activador También trae el shampoo neutralizante y el acondicionador Yo no los utilizo en realidad, el neutralizante ni el acondicionador Porque ya tengo los que utilizo normalmente y siento que me van muy bien Lo que hago es que para neutralizar el pH de mi cuero cabelludo Coloco un poco de vinagre en mi shampoo y con esto lo neutralizo El paso número uno, que es la cremalizadora y el activador Que también es paso número uno, se mezclan con este palito que trae Y así se procede al alisado Así sería, se mezcla el contenido Se coloca el alisado Y se deja actuar unos 15 minutos Yo me aliso más o menos cada tres meses Y tengo más o menos de crecimiento de unos tres dedos Me crece muchísimo el pelo porque también utilizo muchos remedios caseros Que yo preparo Y así queda mi pelo Yo tengo unas mechitas así que se me ven como iluminado el pelo Y no me lo maltrata Miren como se ve mi pelo Recuerden que cuando utilizas tintes Tienes mechas Es muy peligroso Porque se te puede caer el pelo Te puede tumbar mucho cabello Pero si lo haces con cautela Y solamente deslizas la parte de tu crecimiento Te va a ir muy bien Porque a mí me ha ido súper bien con esto Miren como se ve Súper lacio, súper liso, hidratado Por esto les recomiendo muchísimo este alisado Al finalizar lo que deben hacer es Luego de lavar con el neutralizante Yo lavo mi cabello como de costumbre Y me coloco mi acondicionador por unos 10 minutos Y esto me deja mi cabello liso, suave Y bien brilloso Me lo deja hidratado Así que este Alisado Está muy recomendado por mí Miren Más o menos es lo largo que tengo en mi pelo Yo siempre que me realizo el alisado Me corto las puntas Para que se vea un poco más relleno Porque siempre te salen algunos Cabellos Así que me gusta Que se vea como que rellenito Por eso corto siempre las puntas Para que se vea más bonito Este alisado tiene un precio muy asequible Y lo pueden comprar en cualquier tienda Incluso hasta en cualquier supermercado Lo pueden conseguir